Gracias, muy amable. Presidente, también me gustaría conocer su opinión sobre la detención de Ismael Mario Zambada García. Y yo también entiendo que a usted le gustaría que se hablara más de sus programas sociales, de sus obras, del proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, por ejemplo, en Estados Unidos se está mencionando en una entrevista, perdón, en una entrevista que da su amigo, bueno, al que usted llama su amigo, el candidato Donald Trump, a Fox News, le dice, junto en compañía del candidato a vicepresidente J.D. Vance, y si me permite se lo voy a leer porque sorprenden estos dichos, dice que, por ejemplo, los cárteles son quienes administran México y que pueden quitar al presidente en el momento que ellos quieran. Él dice exactamente que pueden quitar a un presidente en dos minutos. Y que son los cárteles quienes tienen paralizado México y quienes manejan México. Eso lo dijo Donald Trump, su amigo. Y también J.D. Vance, J.D. Vance, candidato a vicepresidente, dice que México se convertirá en un narcoestado si ellos no participan en el combate contra el narcotráfico, presidente. Eso lo dice… Bueno, ya se lo expresé amablemente en una carta al presidente Trump. Bueno, son tiempos electorales y en cualquier lugar del mundo donde hay elecciones se exacerba la retórica, se habla más de la cuenta y hay demasiada pasión. Por eso mi relación con él es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo. ¿Se acuerdan cómo hizo su campaña con pronunciamientos de ese tipo? Yo hasta escribí un libro que se llama Oye, Trump, búsquenlo. En ese periodo, es más, fui a las plazas de las ciudades de Estados Unidos a cuestionar ese discurso y a defender a nuestros paisanos migrantes. Pasa el tiempo, llego a la presidencia y él empieza a moderarse, a cambiar y nos entendimos bien. Les voy a confesar algo, les voy a contar una anécdota. Cuando fui a Washington a la firma del tratado comercial, en contra de la opinión de internacionalistas y expertos de que, como estaban cerca las elecciones, era muy riesgosos, era muy riesgosos y que me iba a faltar al respeto y que nos iba a ir mal en ese encuentro, decidí ir porque íbamos a firmar el tratado. Algo que nos ha ayudado mucho, bastante, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, no lo éramos en ese entonces, y en buena medida gracias al tratado. Entonces, lo único que planteé fue que no se tratara en público ni en privado el tema del muro. Debo decir que durante todo el tiempo que mantuvimos relación con el presidente Trump, ese tema no se trató una vez, una sola vez en una llamada telefónica, ya también aquí lo expliqué, y no se volvió a tratar el tema, es un acuerdo de respeto para no entrar en confrontación, en polémica. Y entonces, en esa visita hablamos en la Casa Blanca, dos, tres discursos, hablamos con la prensa y no se trató el tema del muro, se respetó el acuerdo. Incluso el discurso del presidente Trump fue muy bueno en reconocimiento a la aportación que hacen con su trabajo los migrantes mexicanos en Estados Unidos. En la carta que le envié se lo recordé, no ha contestado, no ha contestado, pero ahí le recordé de lo bien que habló de los migrantes. Y estoy seguro que los paisanos nuestros se sintieron bien. En dos ocasiones hubo coincidencias. Por ejemplo, cuando el tema migratorio se trató en una ocasión, le envié una carta y él me respondió aceptando por primera vez de que era necesario atender las causas. Y en el gobierno, bueno, y en esa visita a la Casa Blanca, cuando firmamos el tratado, hizo un reconocimiento a los mexicanos que trabajan ahorradamente en Estados Unidos. Y ahí está el texto. Pero ahora está en campaña. Persona sensacional. Con periodistas. Y hay preguntas y hay respuestas en la Casa Blanca. Y de ahí nos vamos a la cena. Y llega como es. Llega al salón. Estaban ya todos sentados. Y grita. Como ya era un acto, vamos a decir, privado. Grita, grita, grita. Ahora sí puedo hablar del muro. Ya todo el mundo le dio risa. Pero los actos públicos cumplió. De todas maneras yo llevaba una tarjeta aquí, por si sacaba el tema. Pero él es un hombre de palabra, porque se había llegado a ese acuerdo y lo cumplió. De todas formas, pues yo a veces tengo que actuar de manera precavida. Y me llevé en la bolsa el poema de Nicolás Guillén, que se llama La muralla, porque si se me sacaba el tema del muro, le iba yo a leer el poema de Nicolás Guillén, que se los recomiendo mucho. Lo canta Silvio y Chico Ye. Esa es de Tuntum, quien es… Tuntum, quien es… Tuntum, quien es… La paloma, abre la muralla. Tuntum, quien es… El gusano cierra la muralla. A ver si lo escuchamos, ¿no? Presidente… Espérate, espérate. No, 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 claro que no seas… Espérate. Entonces, lo que diga mi amigo Trump, pues hay que verlo, ¿sí? En la circunstancia de la campaña. Aunque sean acusaciones graves. Aunque sean acusaciones graves. Es que… De eso no se habla de un amigo, ¿no crees? Si usted lo considera un amigo… No, a mí me pidió opinión sobre eso. O sea, antes de decir eso, ¿le pidió su opinión? No, 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 no. Cuando estábamos en el gobierno, me pidió opinión. ¿Qué piensa, me dijo, de que… Consideremos terroristas a los narcotraficantes de México? Me dijo, me dijo, no estoy de acuerdo. Y di mis razones. Primero, porque nosotros somos un país independiente, soberano, y no queremos que vengan del extranjero y con la excusa de que se trata de un terrorista se lleven a cualquier persona. Bueno, somos un país independiente, libre, soberano. Y lo entendió. Y al día siguiente él lo declaró. Lo pueden conseguir en los medios. Hablé con mi amigo, el presidente de México, lo consulté. Ya estaba una iniciativa en ese sentido, que querían enviar al Congreso. Y al final no le enviaron y dijo, me convenció de que no, era lo correcto. Por eso es cosa nada más de no alarmarnos. Es lo mismo cuando dice, vamos a cerrar la frontera. Pues no se puede, sencillamente no se puede. Ahí sí se caen gobiernos. Quizás no en dos minutos, ¿no? ¿Cuánto dijo? Dos minutos. Dos minutos, sí. ¿Cuánto decía Fox? Cinco minutos. ¿Quince? ¿Cuánto? Quince. Quizás no en dos ni en quince. Pero sí, si se cierra la frontera, se provoca una rebelión en California, en Nuevo México, en Texas, en Arizona y en los seis estados fronterizos, que en su conjunto significan la cuarta economía del mundo. Imagínense, pasan por los puentes fronterizos alrededor de 700 mil vehículos diarios y 70 mil son de carga. ¿Cuántas plantas que tienen relación con California y con Texas hay del lado mexicano? ¿Cuántas empresas automotrices, maquiladoras, empresas de autoparte? Entonces, serenos. ¿Serenos? ¿Serenos? ¿Qué? A ver, ponga, chicos. ¿Qué? 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 ¿Qué?